Che, parece que la gente se entera que acá venden buena carnada La gran 7, mirá 1, 2, ahí hay 2 más Me parece que están haciendo cola acá para entrar Bueno, vamos a ingresar, ahora sí Mira, mira que lindo Y tiene un buen precio, mirá O sea, te olvidás la línea para el kayak y vos la tenés Estamos Todo Como creciste, impresionante, es de todo Muy bueno Bueno, a mí me recomendó un Miguel, no sé porque no lo conoce nadie Un tal Miguel que pica conmigo ¿Es del barrio? Sí, de acá un Miguel no sé cuánto No lo entiendo Yo tampoco, no sé Pero me dijo que venden buena carnada Algunos dicen que más vale ni encontrarlo Sí, vos sabés que yo soy uno Bueno, vamos a llevar la mejor carnada Vamos, a ver Dale, ahí va Mirá Mirá, mirá que es esto Estaba, recién estaba hablando afuera Y hay gente haciendo cola Señor, ¿cómo se llama? Eduardo Eduardo, ¿le preguntá Eduardo? Yo escuché a vos cien, viste Venís con el callecín Ay, me olvidé la línea Va, Eduardo, ¿me das una línea para acá allá? Eduardo, toma, acá tenés Todo, todo, listo Buena pesca carnada Chau Los infuriosos del kayak fishing de Argentina y el mundo Mi nombre es Fabián Mateos Y estamos en este, sí, me salió parecido, ¿no? Y estamos en este querido canal Titulado atrás mío Mirá, dale, girá la cámara Ahí Y atrás Mirá, mirá Ahí viene por acá Viene, viene, viene Mirá, mirá Mirá quién está Este hombre le han hecho algo ¿Qué pasó? Es que dormí mal anoche Ah Se me acalambró A mí también Pero a mí por otra cosa ¿Qué pasó ahí? Qué bárbaro No te dije ni con quién está, ya sabés Miguel Vinciaga Hacedor de toda esta locura Mirá, ahí lo vamos a poner acá Mateo, dejá de mover la cámara Ahí está Y allá Miguel Caviedes Que está con su cabrito Una barbaridad Hoy estamos en Playa Donde Zumba ¿Dijiste que esta entrada es de precalentamiento? Ah, vamos a calentarnos Vamos a calentarnos ¿Sabés qué? Andar a calentar De otra forma No, vamos a empezar con Esto Con los bacotas de 127 kilos No De 3 metros No Ay, ¿por qué me haces salir de nada? Yo estoy con un borde de 3 metros 15 21 el mío Siempre, viste El lenguado tuyo, ¿cuánto es? De 10 kilos Yo pesco todos los días de 11 Ahí Acá en la orillita tiro De 11 y de 12 ¿Y de 12 también? ¿Eh? Bueno No, ¿sabés cómo nos gastamos con él, no? Impresionante Bueno Bueno, este canal Como vos ya sabés De seriedad No tiene un joraca Entonces Miguel Lo vas a ver más distendido Porque en el canal Más ubicado Te explica muy bien Mesurado Y acá viene Digamos Ya sabemos que este canal Es cualquiera Entonces el tipo ahí Le manda, viste Le manda Lo que pasa es que uno Tiene que tener una seriedad Claro Obviamente Como mis anteojos Son tan serios Que me están mirando Mirá, desde que salí de casa Me están mirando todo el mundo Estoy saliendo No, no, chau Sí Oh, my God Este no es lo más Voy a poner la cámara ahí A ver si Si filmamos algo Vamos Bueno Visto Visto No, no 80 ¡Qué calor, cabrón! 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 así, vamos a dejarla que crezca, estos anzuelitos, eso es lo que tiene que agarvar, y agarvar mucho, mucho y bien, por eso la pieza no se te escapa, y este bechito tiene la boca bueno, se va el agua, chau, vamos, muy bien, se fue el agua, y te digo, me pelaron, no es un buen pronóstico, quiere decir que hay más de uno, vamos a ver, ojalá que haya otra cosa que no sea esto, después te voy a mostrar el famoso video, que va a estar en otro, seguramente el de la patadita, o que alguno interpreto que era una patadita, para sacar el anclita cuando se te queda medio enganchado, y de un día a día se te complica, así que, a estar atentos al canal, corto, encarno, y volvemos a tirar, segundo tiro, acabo de tirar, acabo de tirar, no hay respuesta por el momento, hay una olita bastante molesta, no rompe, no hay corderito, no llega a eso, pero, está, está medio en un sube y baja, no es tremendo tampoco, uno a veces se pone demasiado, 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 pero, sí, no está impecable, el mar que dios, ah, no está impecable, está lindo, sí, está linda para pescar, pero no, no está impecable, vamos a ver, a ver si hay algo que no se llama bojadora, la verdad, no me gustó, aunque la carne es bastante abrica, una carne más pujiente, unos filés muy bojitos de la bojadora, vamos a mirar acá, hoy, por el pronóstico, supuestamente, hasta la una de la tarde, va a estar el viento medianamente aceptable, digamos, un viento desde aquí, 16, 18, 20, alguna ráfaga de 22, no mucho más de eso, que se está cumpliendo, después de la una de la tarde, aparentemente, cambia totalmente la jugada, y ya se va a 30, y ya seguramente se van a formar corderitos, y todo eso, que no nos gusta, así que, el pronóstico es que vamos a pescar hasta esa hora, por ahora, muy, muy, muy tranquilo, por ahora, yo voy a cortar, para que no, no te siga fumando a mí hablando, y veas las capturas en este video que te voy a exponer, bueno, parece que hay algo, pero chiquito, no sé qué, pero chiquito, créanme en que es chiquito, no, miren, un bailecito de mar, un bailecito de mar bebé, que obviamente, se va a ir, ya te vas, 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 ya te vas lindo, y se fue, ahí está, bueno, bailecito de mar, por acá, al momento lo veo tranquilo, le voy a dar, un ratito más, y si no, me voy, ahí, mira, me veo como me estoy embolando, jejeje, bueno, ahí lo tenés a Miguel, de aquel lado, mirá, mirá que lujo, y yo con un pique, obviamente, de que encendí después que tuve el pique, porque, no, no, es imposible determinarlo, acá, por como cabecea, tira y el modo de pelea, habría una corrina, chiquita, o sea, exactamente, ahora no decís boncador, pero bueno, este, es lo que hay, no, otra vez, mi amigo, el bagre, otra vez, mi amigo, el bagre de mar, mirá vos, mirá, me gusta más el color acá, Miguel, eh, bagrecito de mar, el segundo, ahora lo voy a liberar, eh, es lo que hay muchachos hoy, eh, yo qué sé, uno trata de ponerle la mejor voluntad, pero hay todo chiquito, todo más o menos, este que me parece que se tragó, ahora vamos a ver, corto, lo libero, y seguimos buscando a ver si tenemos alguna pieza un poco mejor, sí, bueno, ahí mientras disfrutas del lado de atrás, escucha, a Miguel, allá, del otro lado, al segundo Miguel Caviere, que explotó el lobito en Sun Raider, y a mí, que tengo pique, por lo que tengo, una corvinita, ahí te la voy a llevar para tu lado, para que se vea, una corvinita, no, 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 un gatuzo, ojalá que sea gatuzo y no gatuzo, a ver, mirá, linda, eh, linda, a ver, gatuzo, 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 ya te vas, mi amor, ya te vas, mirá, mi amor, bueno, a ver, YouTube no me vas a banear el video porque hice el estribillo de un conjunto musical, bueno, pará hermano, pará un poquito, y ya te voy a alargar, no seas así, pero qué cosa, viejo, ahí está, bien, ¿querías explotar globos en Sun Raider? y ya todo, qué te iba a decir, hay que comprar los perlados, los perlados, bueno, se va al agua, bueno, tiene pobre la cosa, pero, epa, pareciera que tengo una corvinita, porque como tira, tiro lindo, mirá, mirá como saca, tiro lindo, eh, mirá, saca, saca nylon, así que una corvinita, medianita debe ser, pero bueno, está linda, a ver, a ver, acá, acá, a ver qué pasó, ah, sí, está, está, mirá, corvinita, ah, no sé, eh, está ahí, está en la colocadora le queda grande, mirá, si soy honesto, es una corvinita, yo, ¿cómo? no, y parieron estas, eh, bueno, mirá, una corvinita, linda yo, y voy a hacer con liberación todo, la verdad, porque, no, no, no hay nada que me interese de esto, así que, se va la agüita, chau, porvinita, y se fue, lo que sí me han pegado una linda pelada, si hay alguna pieza como la gente, bueno, obviamente, como la gente, no, que me guste a mí, me la llamo, sino, todo devolución en el día de la fecha.